Cuando civilizaciones enteras caían a los pies de los conquistadores. Un hombre que se convierte en la esperanza de toda una raza y en la peor pesadilla de sus enemigos. La leyenda del guerrero que cambió la historia combatiendo con honor y orgullo al imperio más grande de la época. La vida del primer patriota. El héroe que con su valor, el amor a su tierra y a su pueblo forjó el espíritu de una nación. El Señor de la Sierta. La leyenda del indómito cacique Lempira. Inspirada en hechos reales.